Hola que tal amigos, estamos listos para disfrutar del evento 4x4 de la sexta válida Puyo 2024 A mis espaldas podemos observar la pista, en pocos instantes estaremos ya admirando la adrenalina de los conductores que aman este deporte Así que acompáñenos a conocer la pista, porque nos vamos a observar un poco Podemos mirar que en esta pista, adecuada para este deporte, tiene pozas, tenemos acá puestas Vamos al fondo a ver que también los carros estarán atravesando un río Vamos conociendo un poco más de esta pista adecuada Recuerde que este evento se realiza aquí en el barrio Las Palmeras, en El Puyo Bueno estamos haciendo ya un pequeño recorrido por donde estarán compitiendo los autos Estas cintas están ya delimitando el paso por donde irán estos autos Estarán cruzando este río Vemos que en este momento el río no está tan caudaloso, pero bueno, también es un reto que tienen los conductores para pasar Continuamos haciendo nuestro recorrido, nos vamos un poco más por acá a verlo Bueno aquí podemos mirar una de las curvas de la pista Que de seguro les dará un poco de contratiempo a los conductores Como podemos observar, este es el camino que estarán recorriendo los carros 4x4 en este extremo Bueno amigos, podríamos decir que estamos en el centro de la pista Bueno en pocos instantes ya arranca esta competencia del 4x4 Así que nos vemos en la competencia amigos Bueno por acá tenemos ya alguno de los autos Que están esperando ya la partida para lo que será este extremo 4x4 Vemos ahí con sus equipos, se están poniendo todo a punto Bueno aquí observamos la reunión de los pilotos El número 1 de 6 de 7 de 10 de 19 de Santa Evera El 97 de Andrés Fuente El 7.6 de Terpino Llori El 66 de Colón Maya El 95 de Germánico Rodríguez El 413 de Luis Carrión El 73 de Pablo Mayorga El 811 de Juan Villanao El 077 de César Dixi El 10 de Clever Carrera El 591 de Roberto García el 14 de Angelo Carvajal y el 6.8 electrician de Sherman Rojas son vehículos de full que están hasta ahora chequeados antes de la inscripción si alguien me falta el 8.8 de Dona Carvajal ah, viene, viene, viene a los flores, señores máquina 331 y ahí horta y atrás y un EMA eso, eh ahí lo ven ahí se puso interesante y aquí viene Ortiz está bien, es un espectáculo Ortiz por aquí tenemos el primer guitar allá por el averiado ah, porque eso no parece aquí vemos que esta Vitara ya se quedó sin la doble transmisión, señores están tratando de sacarle al vehículo con todo su equipo no, no, no no Música Bueno, por aquí vamos a ver ya la última vuelta, así que adaptando las últimas tomas en esta categoría de autos guitarra. Llegada, llegada, llegada. Por acá nos vamos ya con la siguiente categoría. Tenemos al carro de los hermanos Gariglanes. Vaya, le necesitas por acá. La máquina, bájame un poquito el volumen, por favor. La más cordial bienvenida a cada una de las escuderías de la región de la Amazónica. Desde Orellana, Pastaza, Bajas, Morora, todos aquí. Y esta que nos está dando la más cordial bienvenida. Bueno, bienvenido. Bueno, aquí estamos en la vuelta de reconocimiento de los carros. El Team Pastaza, aquí en Puyo. Aquí aparece Domal Gavilanes, 8.8. Lo sigue también, aquí está Marco Sarabia. Bonito, 11. Y acá aparece Darío Achote con el 47. Acá está, este, el Team Pastaza, que son los anfitriones en este rutin de motores aquí. Y acá también aparece el 412. Aparece el 428, mi señor. El bolito número 8. Garro a la vista y en su vuelta de reconocimiento. Y a la 8 de 011. Bien, amigos, acá se alistan los autos de 4 cilindros. Horrendo sol, pero buen clima aquí. En el Puyo, vamos a punto de observar ya estas máquinas poderosas. 47. ¿Qué tal la pista? Saluden, saluden. Cuando esté ya finalizando categoría 4 cilindros. Eso está ya decidido. Un saludo para mi pana, el Joel. Tenga la paciencia necesaria del Ecuador. Observar de la mejor manera. Que se tiene un peligro. Se va a ir. O la bandera del Ecuador. La batida. Los dos macabeos. Los dos macabeos. Y aquí, en uno del Sacha y en el otro de Pastaza. Sale. Y acá se viene. Aquí se viene también Darwipiedra. Cuando llegaron. Ahí se fueron. Y se va en uno del largo. Luis Santilla. Acompañar. Y... Fabricio Largas. ¡Acompañar! 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 26, bien, rock en los motores, aquí está, la rectificadora con San David y la patrocina y acá aparece Darío Achote, aquí está el 47, sí señor, 47, no la ha visto y está el 14, 12, lo va a pasar el otro, ahí está, aquí tiene el 4, aquí está el 3, acá con el 3, aparece el 0, 11. La 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nogí va! ¡Nogí va! ¡Nogí va! Estamos viviendo el 4x4 extremo aquí en el Puyo estamos con los más locos del volante estamos quemaditos por el sol pero seguimos acá captando lo mejor de las imágenes ahí está me parece mi estimado Vargas Vargas, sí señor ahí está de pronto está como que recién se ha alimentado atención aquí está Darío Rivera Charly Rivero de todo se ve de todo se ve algo y piedra aquí aparece Darío Darío, Darío algunos minutos ha perdido aproximadamente siete minutos porque el público está apoyando a la septiembre aquí viene aquí viene aquí señor que esta será a la vista seis de loñes y es es se siente la fiesta deportiva del 4x4 Aquí la gran final regional en Puyo Pastaza Tiene piedra Parece que sí se quedó uno Atención, atención Carrrr Lo ha visto y así viene junto Se le ha levantado el campeón En todo por el búlido Va a arrancar, señor Le va a arrancar No se va a arrancar Ahí va los dos Ahí va piedra Y Se ha quedado mucho Al once de Fabrice Y se va la máquina Cuarenta y siete de Dario Achute Desde la Nacional de 4x4 Estamos aquí para disfrutar con ustedes Aquí está Ahí está Marcos Sarabia Lo está siguiendo Donal Gabilán de cerquita Atención, tienen la misma La misma disputa de la primera banda Y ahora sí Aquí están los dos De una puntuación En la gran final Gracias, señor Esas seis vueltas Se da cuatro cilindros, Frank Emocionante competir Se lo visto ¿Qué es por ahí? Ay, ay, ay Se me cerró ahí ¿Qué es así? Sí, señor Eso Vamos ahí Dispultamente con la original Amazónica de 4x4 La última válida La paga Final, 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 final Si, señores, la competencia La organización La organización El pavril no es el de ahí Para atrás Allá está al frente super, la hai Le pavril no es el de ahí Se me cerró y aquí El torneo no es el barco ¡Gracias! 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 ¡Suk согласソ Chase! ¡Lo sé bien! ¡ emoticon! ¡Sí, señor! ¡Fau! ¡Bien! ¡Ypage le maingara! ¡Mira lo que pasa arriba! ¡Ahí está Nguyen Lúñez! ¡Nguyen a dista que arriba el Zamorano! ¡Vaya! ¿Ahora es cuando? ¡Ahora es cuando! ¡Sí señor! ¡Una pirueta que está cajada! ¡Nuñe! 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 explicación, pero no está nada dicho ¡Pero para! ¡Sí, señor! ¡Campeño! ¡Y ahora sí vamos a recibirle! ¡Pandero para Cabriona! ¡Aquí viene! ¡Napu! ¡Atención! ¡Cállate! ¡Aquí viene! ¡Aquí está Cheyla! ¡Cheyla Muñoz termina la carrera! ¡Y ahí está recibiendo la bandera a cuadros! ¡Proclamando serista! ¡En 591! ¡Termina también! ¡Dónde está la gente de NAPU! ¡Y señor, sube la música DJ! Bueno, aquí estamos con Cheyla, la campeona. ¿Qué nos puede decir qué tal la competencia? ¿Qué te pareció? Estuvo muy dura, la verdad, la pista. Los pilotos también son muy buenos. La mejor de NAPU. La mejor de NAPU. Un aplauso para Cheyla. Para la mejor mujer, por favor. ¡Cállate! 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 ¡Vaya! ¡Cállate! ¡La mejor! ...Lanciones. ¡Vamos! 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 Tremenda piloto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está Cheyla Nuñez. ¡Sí señor! ¡Vamos! Bueno amigos, así finalizamos ya nuestros videos. ha sido un día espectacular una experiencia única que hemos vivido por primera vez hemos asistido a un campeonato de 4 a una competencia y tenemos a una mujer ganadora o sea, que bien, que bien, que bien que las mujeres también se pongan en un sitial bien alto, así que nos estaremos viendo en el próximo video amigos muchas gracias, soy Efra Mael, nos pedimos señora, campeona me parece, no? si, segundo lugar la campeona, si señor que viva Napo que viva Cheyla Núñez venga Pocho, venga, venga Mocho fuertes los aplausos bueno amigos, queremos agradecer también al local La Madrina acá en el Cuyo en el barrio Las Palmas no se olviden donde encuentran la rica comida por acá señor Viluesa gracias por su gentileza e invitarnos así que amigos, vamos a conocer un poquito del restaurante también del señor Viluesa bueno, ok, vamos a conocer acá el personal excelente restaurante bueno, saludos por favor a la gente del restaurante La Madrina salude por favor saludos, saludos bueno, agradecemos al durísimo de este hermoso restaurante al señor Viluesa gracias por la invitación gracias por la invitación y la próxima esperamos también que nos inviten ¿no? pues cuando haya otro otro evento pues vengan a ir y pregunten por La Madrina el restaurante La Madrina le ofrecemos lo que es chuletas costillas asadas picante caldo de 31 todo eso tenemos por ofrecer y gracias por la visita muchas gracias señor Viluesa miren nomás qué delicia aquí están asando ya las ricas chuletas chuletas y vienen con hambre ya saben de una de una vega para acá bueno, aquí estamos también ya con La Madrina por favor hagan la invitación a que vengan a visitarle su hermoso restaurante por favor buenas tardes con todos sean bienvenidos a mi restaurante aquí tenemos una rica chuleta que está a 4 dólares 50 vengan visítenos serán bienvenidos estamos aquí en el Cuyo en la calle Matita Hidalgo y Manuela Cañizares gracias a todos por venir y visitarnos bueno, le agradecemos muchas gracias chao amigos con esto nos despedimos hasta la próxima chau, chau, chau chau